Vamos a terminar con un formato de mesa redonda. Gracias a todos por acudir a esta segunda WordCamp en Madrid. Creo que estamos todos disfrutando. ¿Os gusta el sitio? ¿Os gusta la WordCamp? ¿Os está gustando? Y si mis compañeros están ya microfonados, pues vamos a empezar. Voy a dar paso a los invitados, para los que no los conozcan. Nos van a acompañar Rocío Valdivia. Venga, un aplauso, venga. Iba a venir Juan Hernando, pero en el último momento me he traído al futuro de Juan Hernando. Así que un aplauso para Juan Hernando. ¿Todavía no? Vale. Luego tenemos a Fernando Tellado. Y por último, Rafa Poveda. Bueno, como os comentaba la organización durante la comunicación del programa, vamos a hablar un poco sobre el futuro de Wordpress. Y esta semana, pues abrimos un poco Twitter y estuve recopilando bastante de las preguntas que me habéis ido haciendo. Evidentemente no vamos a poder lanzar todas. Voy a lanzar unas cuantas preguntas iniciales yo aquí a la mesa. Me gustaría que hubiera debate por su parte, que participaran todos en cada una de esas preguntas. Y luego la posibilidad de daros la voz y que lancéis también alguna pregunta más. Me he quedado al final de todo lo que habéis preguntado con tres bloques y concentrado más o menos en cinco preguntas. ¿Quién piensa que no vayamos a hablar de Gutenberg? Hay alguno, uno, dos, tres, ¿no? Pero no, no vamos a empezar con Gutenberg. Vamos a ver si arranca esto. Y vamos a empezar hablando un poco de la cuota de Internet, ¿no? Hemos estado durante los últimos días hablando en torno al 30%, en torno a esa cuota que tiene Internet, que tiene Wordpress como líder o supuestamente va a ser líder en Internet. Actualmente es el 60% de los CMSs. Y me gustaría lanzar la primera pregunta, muy fácil y sencilla. ¿Está Wordpress preparado para asumir más del 30% de esa cuota de Internet? ¿Creéis que va a seguir subiendo? ¿Que el crecimiento va a ser exponencial? ¿Cómo lo veis? Venga, el primero que se anime para ir rompiendo el hielo. ¿Cómo lo veis? Tiene gracia, el único que no tiene micro tiene que hablar primero. Sí. En fin. No estaba preparado, no estaba preparado. A ver, me gusta cómo has hecho la pregunta. Bien. Pues normalmente se pregunta, ¿va a llegar Internet? O sea, ¿está preparado realmente Wordpress? Yo, sinceramente, creo que no. O sea, creo que un crecimiento sostenido poquito a poco ahora mismo para ir cogiendo un poquito más de cuotas pero plantarse ahora mismo Wordpress en el 50% de Internet sin una base más sólida en todos los países de comunidad, de desarrollo y de situaciones que a día de hoy no están muy consolidadas. Por ejemplo, en el repositorio de plugins hay de vez en cuando conflictos en cuanto a lo que se debe aprobar, lo que no se debe aprobar. Hay cosas que, por ejemplo, no están procedimentadas suficientemente como para asumir la responsabilidad de que las empresas, el 50% de las empresas que tengan web en el mundo utilicen Wordpress. Yo creo que no, que hay una parte que es verdad, somos comunidad, eso es una gran virtud, podemos escalar muy rápido, pero hace falta también un nivel de liderazgo para la gestión del voluntariado que a día de hoy no lo veo o no lo veo en todas las áreas. Hay áreas donde hay sí que mucho empuje porque llega tal empresa o tal empresa y mete a 20 empleados y pega un enchufo en Wordpress en esa área, pero hay otras áreas donde no pasa si no hay interés por esa parte de empresas. Y para abarcar el 50%, por ejemplo, de Internet, tienes que ser capaz de dar servicio y dar respuesta a todas las áreas de lo que alguien puede necesitar en Internet. ¿Alguno más? ¿Queréis añadir algo? ¿Creéis que Wordpress tiene tope, por ejemplo? Bueno, uy, qué alto. Yo estoy de acuerdo un poco con Fernando en lo que está diciendo y es que, es decir, hablar de ser el 50% de que el 50% de Internet utilice Wordpress son palabras mayores, pero es que estamos en el 30, que también son palabras mayores, si hablábamos de esto hace cinco años solamente. Evidentemente. Evidentemente, cuanto más grandes somos y cuanto la cuota de mercado es más grande, evidentemente tenemos que organizarnos como proyecto, que es un proyecto que no pertenece a una sola empresa, es un proyecto que pertenece a todo el mundo, a toda la comunidad, a todas las empresas del ecosistema que participan, etc. Y es una cuestión de seguir evolucionando como proyecto. Si tú comparas la organización que tenían los equipos de contribuidores hace cinco años, no tiene ya nada que ver con cinco años después. Hace cinco años había, si no me equivoco, como prácticamente cinco equipos de contribución, core, traducción, me voy a hablar, ahora hay 18. Es decir, lo que tú estás diciendo ahora de que a lo mejor hay ciertas áreas que tienen no suficiente empujón, es cierto. Por ejemplo, hay equipos como accesibilidad y documentación donde se necesita gente, pero tenemos que transmitir esa necesidad para que haya más gente que sepa que hay esa necesidad y que ellos pueden colaborar. Yo creo que hay mucho potencial, que se puede seguir creciendo muchísimo, que la gran revolución, cuando todo el mundo habla de Gutenberg, evidentemente es uno de los mayores cambios en WordPress como software en los últimos diez años, pero para mí, en mi opinión, la gran revolución de WordPress, que es lo que va a hacerle darle un impulso muy grande, es Gutenberg con la RCPI. Porque es lo que va a abrir las puertas a que ya no estemos hablando solo de web, estemos hablando de aplicaciones, estemos hablando de cualquier tipo de plataformas y que WordPress va a ser simplemente eso, el núcleo para crear cualquier cosa. Yo creo que lo bonito de todo esto, no es real, es que porque pensamos el 30% o el 50% y muchas veces pensamos en transformar lo que ya hay a WordPress y lo potente es decir que va a crecer tanto la gente que hace webs, la gente que se está sumando ahora, a que ese número va a ser tan grande y gracias a WordPress que ese porcentaje va a ir creciendo, que es un poco como hasta ahora. Entonces, ¿dónde va a parar esto? Pues ojalá luego tengamos los 7.000 millones de personas en nuestra web y sea el 50%, pues eso sería una buena noticia también. ¿Estamos? Sí. O sea, que yo creo que seguiremos, un poco el resumen es que seguiremos creciendo, ¿no? Pero quizá lo que apuntaba un poco Fernando o Rocío... Yo que no sé si esto suena. Sí, 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 está, está, Rafa. Bien, guay. No sé, es que al parecer tenemos que hablar todos, no sé. No, 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 no. Se tapas al rumbo, tío. Las que queráis, las que queráis. Bueno, yo estoy, es que en parte estoy un poco de acuerdo con los dos. Primero, por si alguien de Drupal me está viendo, que es posible, todos sabemos que las estadísticas son mentiras y son mentiras siempre. Ese bonito 30% de Internet es el 30% de los 10 millones de páginas más visitadas, según Alesa. No es el 30% de todo Internet porque sabemos que Internet es mucho más grande... Es una estimación. ...que lo que nosotros vemos normalmente, pero no sirve para hacer una pequeña estadística. Vale. Pero hay mucho Internet que no está hecho con... Se te olvida decir que los 10 millones de webs del mundo donde se basa esta estadística conllevan el 99,2% del tráfico del mundo. Sí, vale. Entonces, prácticamente una estadística bastante... Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de tráfico, no estamos hablando de páginas hechas. Da igual. Esto ya es solo por puntualizar y porque os quede claro que las estadísticas son mentiras. Pero aparte de eso... Aparte de eso es que tenemos la cosa de... Sí, vale. ¿Podemos crecer al 50%? Sí. Pero nosotros estamos aquí en una WordCamp. Si ahora preguntamos ¿cuánta gente está aquí dispuesta a colaborar con WordPress? Pues probablemente haya muchas manos para arriba. Es más, contestar. ¿Cuánto vais a ir mañana a colaborar con WordPress? Vale. Estamos viendo muchas manos. Más de la mitad de la gente. Pero la gente que hace webs en WordPress no se implica de esa forma. Y era lo que decía Fernando. Dentro de lo que es el ecosistema, en la parte de abajo sí nos falta mucho equipo. Porque vamos a crecer mucho en webs, va a haber mucha gente que nos va a pasar. Vamos a encontrarnos con que van a crecer las peticiones en foros de soporte y van a crecer los plugins. Y va a crecer mucho el ecosistema alrededor. Pero los que estamos trabajando de base ahí nos vamos a encontrar en un momento dado. No vamos a ser capaces de soportar esa demanda, por decirlo así. Entonces, sí tenemos que buscar la forma de que esto sea un crecimiento sostenido. Y ya lo uniré con la tercera pregunta después. Perfecto. Con lo cual, al menos todos estamos de acuerdo en que vamos a crecer. Eso sí, ¿no? Poco o mucho, pero vamos a crecer. Si no se caen los servidores, así en... Perfecto. Los cambios de reactivos son cosas que no se pueden predecir también. Es decir, siempre puede llegar mañana algo que sea un punto de inflexión en el mercado y que rompa todo. A lo mejor nos lo cargamos con el bloque 2, ¿no? O con Gutenberg. Pregunta rápida. Mañana gracias a Gutenberg se puede ir al carajo. Claro, pregunta rápida y fácil para los cuatro, si queréis. ¿Es Gutenberg la mayor revolución que va a sufrir WordPress o ha sufrido en los últimos años? ¿Por qué yo? El que quiera, el que quiera. Algo habrá suído. El que quiera aportar. Yo creo que es... Lo he dicho antes. Yo creo que Gutenberg es uno de los mayores cambios de WordPress en los últimos 10 años. Y WordPress tiene 15 años de vida como software. Pero, en mi opinión, la gran revolución de WordPress ha sido la red SPI. Porque ha hecho que WordPress deje de ser una caja cerrada, entre comillas, porque nunca ha sido cerrada. Pero la red SPI es la que hace que sea totalmente abierto a crear cualquier cosa. Y que ya prácticamente el límite de WordPress esté en tu imaginación técnicamente hablando. Entonces, si unes la red SPI con Gutenberg, pues sí, eso es una gran revolución. Es lo que realmente va a hacer que pueda explotar si hay gente interesada en explotarlo. Rafa. ¿Lo ves también? Fernando. Juan. Hombre, revolución va a ser. Ahora, ¿en qué bando estamos? Esa pregunta en 11 minutos no lo vamos a saber. ¿Es para ti la mayor revolución? ¿Coincides con Rocío? Yo coincido en el punto de vista de Rocío. Para mí la red SPI es mucho mayor. Es algo que junto con todo lo que estamos viendo en estos últimos años va a ser un punto muy importante de cambio. Porque ya se está viendo. Es decir, el tiempo de desarrolladores que están haciendo plugins, que están adaptando, que se están tal. Eso es un tiempo que están dedicando exclusivamente a adaptarse a Gutenberg. Y entonces ha frenado una manera de trabajar y ahora se está viendo de otra manera. Ahora bien, la pregunta que se hace de todo el mundo es si se ha hecho de la manera correcta o si se está haciendo de la manera correcta. Y claro, ahí ya... Dicen que nunca puedes esperar a que algo esté perfecto para sacarlo porque entonces nunca sale. Por supuesto. Hombre, pero una cosa es una beta y otra cosa es una alfa inicial. Es decir, iteración. Al final, como todos los proyectos de software, iteración. Tienes que sacar cosas e iterar sobre el feedback. No sé yo, al final, con este tipo de cosas, la revolución Gutenberg, yo creo que sí que está generando una revolución antes. Una revolución antes la ha generado desde los primeros momentos con los desarrolladores que se preocupan por sus clientes. Porque al final, cuando hablamos de cuota de mercado, ya tenemos una cuota de mercado. Entonces, el nivel decisional en WordPress, esta es también parte del asunto de la revolución Gutenberg. ¿De quién ha partido la idea de que de repente dejemos todo y hacemos esto? Hay un nivel decisional ahí que no parece, mucha gente se queja, no ha sido suficientemente compartido. Hay mucha gente que ve una burbuja, Gutenberg, en el sentido en que va a haber una bomba de Wordpress no actualizados. ¿Por qué? Porque hay muchos desarrollos, sobre todo en redacciones, en grandes medios, en muchos desarrollos para clientes, incluso pequeñitos, de modificaciones del TinyMC, etcétera, que no van a poder actualizarse. Entonces va a haber una burbuja de mucho Wordpress sin actualizar. Pueden actualizar y simplemente instalar el plugin para no tener Gutenberg. Salvo que quiten el Gutenberg. Yo sinceramente pienso que es algo que no se ha consultado lo suficiente. Se ha explicado muy bien, sí, pero no se ha consultado lo suficiente. Ha habido un nivel decisional que para mí no ha sido open source. Ha habido un nivel decisional de arriba a abajo en el cual yo siempre estaré en contra. Siempre. ¿Por qué? Porque hay una capacidad, esto es lo que decía antes, la capacidad de decisión en Wordpress, ¿quién la tiene? ¿Toda la comunidad? No es verdad. Si yo tengo una empresa con 200 empleados y mañana meto 199 en un área a funcionar gratis, ¿quién me va a decir que no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, Fernando. Oye, es que es muy majo. Es que fíjate la de gente que pone a trabajar en el desarrollo. ¿Cuál es el interés? El interés está claro que será mío. Será maligno o benigno, pero el interés es mío. Hay un nivel decisional, un nivel de liderazgo y un nivel de democracia que para mí no existe en la comunidad open source de Wordpress. Y por eso hablamos de estas cosas. Yo digo lo que yo pienso. Es para eso estamos sentados aquí. Para eso estamos. Juan o Rafa, algo más. Yo solo quiero... Sí, o Rocío. Es decir, me parece genial que digas eso porque es tu opinión y si lo sientes así es por algo y es algo que entonces habría que mejorar, evidentemente. Solo quiero dejar claro que en cada versión de Wordpress, en cada versión de Wordpress se decide por votación de todos los call committers que hay desde hace muchos años nuevos y cada año entran un montón. Es decir, no estamos hablando de algo, un grupo cerrado para nada, en el que al final cada versión grande tiene a un lead developer y que es ese el que al final decide, con el equipo evidentemente, pero al final es el que decide, oye, ¿en qué se va a centrar mi versión? Y porque al final también necesitas, como tú dices, un liderazgo y si no hay un liderazgo que al final no termine los debates y al final después de cinco meses de debate no tome alguna decisión y alguien tome esa responsabilidad, entonces no se mueven los proyectos. Y ese es el problema con la eterna democracia, como decimos, que hay que devalutarlo todo, pero ¿dónde está el final del debate? Entonces, cada lead developer de cada versión al final es el que tiene la responsabilidad de decir, ok, pues voy a centrar la próxima versión en esta funcionalidad. Y si te fijas, la última versión, una de las últimas versiones de WordPress, que fue la 4.8 o algo así, una de las leads developer, que era Helen, se centró en ciertas mejoras de ella, su decisión, porque, oye, al final cada lead developer toma su decisión y mañana serás tú, otra vez serás otro y cada uno se enfoca en lo que cree. Y luego los recursos de cada persona los pone donde quiere, porque cada developer y cometer se centra después en lo que le da la gana. Otra cosa es que tú tengas carisma suficiente para mover a la gente a tu terreno, ¿vale? Entonces, si tú quieres mover a la gente a tu terreno y este lead developer ha decidido que, oye, mi foco va a ser en Gutenberg para la 5, oye, pues si la gente la ha seguido, pues chapó. Está muy bien. Yo te iba a contestar más una cosita, un momentito. ¿Dónde ponemos el límite a la democracia? Todo procedimiento social hay que procedimentarlo de alguna manera. Cuando no está procedimentado, entonces queda abierto una de dos o al asamblearismo, donde no se puede llegar a una situación en que no se llegue nunca a nada, o en las dictaduras. Benevolente en nuestro caso, por supuesto. Tú es que tienes más labia que yo para hacer bromas, yo no tengo. A ver, yo también comparto lo mío. Yo sí que pienso que en esta nuestra comunidad tenemos un par de personajes que tienen carisma más 400 y que es muy complicado cuando el resto de la gente está intentando decidir algo. Cuando ellos entran, son muy capaces de cambiar todo a la corriente de opinión. Entonces, eso no es que sea un problema, pero sí durante media hora te hacen ver unicornios y flores y después llegas a tu casa y dices, ¿en serio he votado esto? Esas cosas pasan también. Y por eso también pienso que el tema de Gutenberg, desde mi punto de vista y desde el principio, ha sido una estrategia política. Llevamos, no sé, medio año, un año, un montón de tiempo, viendo cómo todo el mundo está intentando, y vienen a las WordCamps y vienen al Día de Comunidad y están intentando vendernos Gutenberg y te voy a enseñar Gutenberg y vamos a ver cómo funciona Gutenberg y tal. Y todo el mundo haciendo muchas charlas de Gutenberg y es la cosa de, oye, pero si esto todavía está media, ¿por qué me lo estás vendiendo ya? Que yo lo entiendo, yo entiendo que después... Es responsabilidad de todos compartir conocimiento, como decimos, y si hay cosas nuevas en el proyecto, al igual que charlas, hace cuatro años estaban de moda las charlas de React, ¿también ibas a quejarte de que había charlas de React? Pues no, porque son innovaciones y que al final es nuestra responsabilidad compartir ese conocimiento. En este caso me parece bien. No me estoy quejando. Estoy diciendo que hay un momento en el que me ha parecido que era una corriente un poco política por intentar hacer esta cosa de, vamos a intentar meterlo para que sepáis que esto está y que va a estar de todas formas y tal. Y en muchos casos pasa lo que dice Fernando, es que ahora, por mucho que nosotros queramos adaptar a nuestros usuarios, ten en cuenta que estoy hablando, no estoy hablando de clientes, estoy hablando de usuarios. Pues yo a mis clientes puedo buscarme la forma de prepararles el desarrollo para que puedan usar Gutenberg, porque si se lo hemos metido por todos lados y lo están viendo por todos lados, van a querer Gutenberg. Pero a un usuario que ha estado utilizando algo concreto que ahora no se adapte bien al cambio, lo estamos fastidiando bastante. Bueno, nos quedamos con eso, que si no, no... Es que ahí hay una... Pero con el miedo a no evolucionar, al final en lugar de mostrarle a los usuarios que usen un coche, les dicen que sigan usando el coche de caballo. Yo creo que hay límites en las comparaciones. Es decir, un proyecto de tecnología no puede tampoco tener el miedo a seguir evolucionando porque a la gente le dé miedo el cambio, porque entonces como proyecto no evoluciona. Pero ahí es cuando tenemos... Venga, Fernando. Ahí tenemos la cosa de pensar que Gutenberg es una evolución también. Como proyecto tecnológico tenemos que frenarnos. Vamos a preguntarlo, vamos a preguntarlo. ¿Quién piensa que es una evolución Gutenberg? ¿Quién piensa que es una evolución Gutenberg? Evolución tecnológica. Tampoco habéis votado todos por evolución, ¿eh? ¿Quién piensa que debería ser un plugin durante mucho más tiempo? Sí. Ya es un plugin. Un plugin que no venga dentro del core en el 5.0, prefiero. Sí, el 5.0 va a ser dentro de un par de meses. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a cambiar un... Vamos a seguir con el mismo blog que ha relacionado con Gutenberg. ¿Cuánto esperas? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cinco meses? Como la gente no lo usa porque es un plugin, entonces nunca llega. No, pero si la gente no lo usa. ¿Es que vale la diferencia entre esperar dos meses o esperar cuatro? No, durante muchísimos años cualquier cosa que hemos querido meter en el core era no, perdona, pero eso es territorio plugin. O eso es territorio tema. ¿Y cuántos plugins han entrado en core en los últimos dos años? ¿Te lo decimos en número? Pero que creo que este ha entrado muy rápido. Yo creo que hay una cosa muy buena. A ver, si Gutenberg no es malo en sí, ¿eh? Que no es un mal software. O sea, no es malo. Además está en la dirección correcta. O sea, hace... A ver, todo esto tiene una evolución. Es un poco la política que dice Rafa. O sea, hace dos años casi se inició una iniciativa en WordPress a nivel de donde viniera, donde viniera, de que había que hacer marketing en WordPress. Estamos todos de acuerdo, ¿no? El marketing nos viene bien a todos que WordPress sea más conocido. ¿Por qué? Porque Wix se anuncia en la televisión y sale anuncios en YouTube. Porque Webly se anuncia en todos los lados. Y WordPress, si tú ves el anuncio de WordPress de la versión 4.9 al lado del anuncio de Wix y deja bastante que desear. Hay una cosa que falta, que es la interfaz visual en portada, de que al pescadero de la esquina le das un Wix y se monta una web en dos patas. Eso WordPress no lo tiene. Si queremos llegar a 50, 60, 70, tenemos que competir con eso. Para mí, el planteamiento de Gutenberg, estando en esa línea, ha empezado justo por donde no había que empezar. Nos hemos hartado de criticar los maquetadores visuales en post y de repente solo funciona en post. Déjame hilar... No me va a hacer maquetación visual. Déjame hilar... No se entiende, vaya, yo no lo entiendo. Pero bueno, yo no sé si lo has visto, pero hace menos de una semana es cuando lanzaron... Un segundo, Fernando, perdón, ya termino. Me va a matar. Lo que quería decir es que Gutenberg está evolucionando cada día y hay un montón de desarrolladores cada día trabajando en él. Solo hace una semana salió la última versión de Gutenberg en la que ya sale el drag and drop y todos los bloques se mueven ya con drag and drop. Está evolucionando tan rápido que ni la gente que está haciendo los tutoriales puede mantenerlo al día. Entonces, bienvenido sea que el proyecto esté recibiendo el feedback y modificando y arreglando fallos cada día. Un montón de desarrolladores pagados por sus empresas. Bienvenido sean las empresas que donan a gente para que el proyecto siga avanzando. Está muy bien, bienvenido sean. Pero, a ver, entramos en el programa de la comunidad. Para mí, un voluntario no es lo mismo. Como si viene pagado que si viene voluntario. Déjame, déjanos avanzar. No, señor, usted. Déjanos. Hola, Fernando, cuéntame. Déjanos avanzar un poco las preguntas hilando con lo que decías del maquetador visual. Respuesta rápida, ¿vale? ¿Gutenberg va a acabar con los maquetadores visuales? ¿Se va a comer el terreno de los maquetadores visuales? Respuesta rápida. Para intentar llegar a todo. Más rápida no la tiene. No. Siguiente. ¿Cómo lo veis? ¿Quién piensa que va a acabar con el concepto de maquetador visual? Muy, muy poquito. Ya, pero... Fernando, ¿quieren que expliques qué es un maquetador visual? Es que no te... Me como yo entonces el tipo. Vamos a adoptar Gutenberg, ¿vale? Gutenberg, una gran parte está desarrollada con Riat, que es Javascript. Es Javascript, vosotros pensáis, el nuevo lenguaje que debemos de adoptar o debemos de aprender si queremos ya aterrizar en el mundo WordPress, más allá del concepto que sigamos desarrollando en PHP. Yo quiero aclarar una pequeña cosa. Sí. Gutenberg, has dicho que está hecho... Perdón. No, 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 que tiene una parte desarrollada en Riat, que es Javascript. Eso es lo que iba a decir, que solo un 0,5% de Gutenberg está hecho con Riat, es solo un 0,5% del código. Es decir, es un porcentaje muy pequeño. Es cierto que usa la librería, pero es muy pequeño. Y el resto es Javascript puro y duro. Vale. La respuesta, sí, quería hacer algo concreto también, ¿no? No, porque sepas que no está utilizando... ¿Riat es propietaria? No, le cambiaron la... Gracias a la presión de WordPress, se cambió la licencia de React a ATM, a MIT. A la licencia de MIT, que es un equivalente a la GPL. Bueno, está claro que el bloque de Gutenberg nos lo daría para una WordCamp entera, yo creo, y para variar mesas de debate. Vamos a seguir un poquito y vamos a pasar a otra pregunta que me sorprendió bastante. La recibí muchísimo, ¿vale? Relacionada con el tema de la comunidad y lo que está pasando un poco en España. Hemos pasado de tener 3, 4, 5 WordCamps a, yo creo que este año, 10, 11, 12, ¿no? ¿Cómo veis este cambio? ¿Es realmente necesario? Como pregunta la gente, ¿cómo veis el futuro de la comunidad en España relacionado con este tipo de eventos? Vale, salgo yo que... Ahora puedo hablar. He querido dar gracias a la organización por tenerme aquí, pero... Pero como uno del equipo organizador de una WordCamp que va a debutar este año... Bueno, por un lado... ¿En qué ciudad, perdona? En Puentevedra, en septiembre. Pero... ¿22, 23? Pero, aunque por un lado tenemos que dar las gracias a Rocío porque te va a hacer un trabajo incansable por la comunidad. Sí que yo creo que lo que está habiendo es un cambio. Es decir, cada vez se tienen que fomentar más los grupos locales que al final las WordCamps. Yo cuando llegué a mi primera WordCamp y os vi a todos y os conocíais y era como una pandilla muy grande que acogíais a cualquiera. Pero que al final cada vez se apunta más gente y que también está en la responsabilidad de los que organizamos el atraer a más gente de la zona. Es decir, no podemos pensar esto es una... vamos de fiesta en fiesta y a comer bien. En Galicia, en Galicia muy bien. Pero creo que sí que tenemos... O sea, me parece una muy buena noticia que cada vez haya más eventos, más Meetups, más WordCamps. Pero que también hay que hacerlo pensando no en todo esto, sino en la gente, en los locales, en los universitarios, en la gente que monta sus tiendas online y no sabe. Y en toda esta gente que hay que formarlos y enseñarles que hay que hacer WordCamps entre todos. O sea, para ti no es una moda de que nos gusta la fiesta y reunirnos y demás. Yo no he dicho eso. ¿Alguno más? Pero no pongas palabras en su boca que no son. Rocío, Fernando, Rafa. Vamos, yo a Rocío se lo he dicho muchas veces. Yo soy de la opinión de que en España dos WordCamps y suficiente. Una en Barcelona y otra para el resto de la gente. Eso lo he dicho un montón de veces. Lo he dicho un montón de veces y después también cuando salió el tema de WordCamp Granada y WordCamp Chiclana y todo esto, estábamos diciendo, pero vamos a ver si estamos al lado. Vamos a hacerlo ahora en Sevilla, el año que viene lo hacemos en Jerez, el siguiente lo hacemos en Granada. ¿Por qué no nos vamos moviendo? ¿Puedo hablar ya? No, no puedes hablar todavía. Un segundo, un segundo. ¿Tú ya has opinado? Estáis viendo cómo se pone nerviosa, ¿verdad? Pero después es verdad que cuando empiezas a mirar las comunidades locales, es verdad que en Granada antes es que había tres personas, en Sevilla estábamos diez, en Jerez había tres y tal. Ahora, las comunidades locales, pues hay meetups con 50, 60 personas. Es decir, las comunidades locales han empezado a crecer, crecer, crecer y crecer y las meetups han ido creciendo. ¿Cuál es el paso lógico de una mitad? Pues organizar su propio congreso. Y es verdad que Granada está al lado de Sevilla, está al lado de Málaga, está al lado de Marbella, está al lado de Chiclana, porque es que nosotros las tenemos todas juntas, es que tenemos como seis a tres pasos. Y es la cosa de Irún, Bilbao, Santander, que son 60 kilómetros lo que hay de una a otra. Y es la cosa de... Bueno, de Irún a Santander... Bueno, sí, vale. Pero que es la cosa de, estamos todos muy cerca y tal, y en realidad, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues estamos haciendo esto porque la intención de las comunidades, o lo que yo entiendo que estamos haciendo, es darle voz a nuestros grupos locales. Sí, es verdad, que yo también lo he comentado muchas veces, que yo estoy aquí de sorpresa, porque me dijeron el miércoles, oye, tú quieres participar en la mesa redonda, pero yo hace mucho que no presento una ponencia en las WordCamps, porque sí la presento en la de Sevilla, pero no la suelo presentar en las demás, porque yo quiero dejarle espacio a la gente de las comunidades locales. A mí ya me tienen muy visto y quien quiera que me vea en otro sitio. Yo aquí vengo y siempre vendré para los domingos, porque es el día de comunidad, es donde yo trabajo, donde estoy en una mesa. Pero no me veo tanto, porque las comunidades locales, sobre todo las que están surgiendo ahora y las que tienen WordCamps por primera vez, a mí me interesa que la gente de los sitios locales sean los que se den visibilidad, que sean ellos los que empiecen a verse y empiecen a moverse. Y yo creo, además, que con las WordCamps ahora, ahora que están creciendo tantísimo y que este año vamos a tener tantísimas nuevas, y que espero que el año que viene haya un par o tres más, aunque os parezca una locura, vais a decir, no, es que vamos a tener 26 WordCamps. Vale, pero es que no hay que ir a las 26. Y si coinciden en fecha, pues que coincidan en fecha, porque si una es en Bilbao y la otra es en Sevilla, pues mira tú, si estás en Madrid y a lo mejor quieres ir a una, pues tendrás que decidir entre para arriba o para abajo. Pero si vives en Granada, no, me voy a la de Bilbao, pues ole tú, pero en Sevilla lo tienes al lado, ¿sabes? La cuestión es que al tener también las WordCamps, tantas WordCamps, yo le veo una ventaja muy importante y es que si yo estoy un poco cansado de mi zona o no estoy encontrando lo que me interesa en mi zona, pero sí puedo detectar que a lo mejor en Bilbao no hay nadie que esté haciendo las cosas que yo estoy haciendo dentro de mi agencia, dentro de mi empresa o yo como freelance, me puedo ir para allá y en ese fin de semana puedo hacer un montón de contactos que después me van a resultar muy interesantes. Y lo que me está dando el ecosistema, lo que me está dando esto de tener tantas WordCamps en tantos sitios son posibilidades infinitas de negocio a lo largo del año, porque me permiten moverme muchísimo y me permiten poder elegir. Por supuesto, me encanta la fiesta, me encantaría ir a todas y tal, pero también tenemos que ser realistas. El que se va a una WordCamp un fin de semana como yo, resulta que se viene el jueves, se va el martes y tiene una semana y media aquí de recuperación porque después también es lo que te dices. Nos hemos dicho que no nos guste la fiesta. Rocío. Dilo, 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 dilo. No, pues tenía ganas de hablar, pero bueno, al final ha terminado diciendo lo que yo quería decir. Vaya. Claro, me quería alpicar, pero al final me... Bueno, ¿por qué hablamos? Es decir, algunas veces me da la sensación de que para el que sea externo a este mundillo, cuando hablamos de comunidad parece que estamos hablando que parece una secta, ¿vale? Es que la comunidad y vamos a hacer más. En parte, en parte un poco, sí. Entonces, lo que quiero... Bueno, aparte, pero eso es luego. Al final, esto es una cuestión de que muchos de los que estamos trabajando aquí o trabajamos para empresas o trabajamos para pequeñas y medianas empresas o somos freelancers o lo que sea, el que está en casa solo trabajando el día a día con sus clientes y dándose cabezazo, ¿vale? Ir a un grupo de mitad de WordPress una vez a la semana o una vez al mes, al final es una forma de recargarte las pilas. Y eso lo hemos vivido todos aquí. Es decir, cuando... Y es crearte conexiones, es conocer a gente con tus mismas inquietudes, que entienden tu lenguaje de cuando están hablando de tus problemas, de tu día a día, etc. Es conocer a futuros socios o a futuros clientes o se crean conexiones muy importantes y que en otros campos, pues también hay otro tipo de conferencias, otro tipo de eventos para crear ese networking, ¿vale? La comunidad de WordPress son muchas cosas. No solo son las mitades, no solo son las workers, no solo es contribuir, es todo en general, junto, ¿vale? Cuando estamos hablando de que la comunidad de WordPress en España ha crecido muchísimo, es cierto, ha crecido muchísimo y ahora mismo somos el segundo país del mundo con más grupos de meetup activos en el mundo después de Estados Unidos. Eso es por muchísimas razones. Y eso es por muchísimas razones y vosotros y todos nosotros tenemos parte de culpa de eso, ¿no? Positivamente hablando. Cuando mucha gente dice, ¿hay muchas work camps en España? Bueno, a mí me parece una pregunta un poco... Mi pregunta siempre es, ¿por qué crees eso? Es decir, ¿para quién va dirigida una work camp? Es decir, ahora mismo yo he venido desde el sur, ¿vale? Porque, bueno, hablaba aquí, etcétera, pero evidentemente toda la gente que está aquí, pues si tú tuvieras una o dos work camps al año en dos ciudades de España, pues a lo mejor mucha de la gente de aquí nunca hubiera viajado. Nunca hubiera ido a Pontevedra a lo mejor a aprender más de WordPress o a aprender más de la comunidad o a conocer y hacer conexiones. Y le estarías quitando esa oportunidad a mucha de esa gente que eso que nunca hubiera cogido el coche o un avión para ir a otra work camps. Al final tienes que pensar en local y tienes que pensar en que esto beneficia a toda la gente que estamos aquí. Y si te dedicas a... Si tú eres una de las personas, de las poquísimas personas que vas a muchas work camps, estás pensando en ti, pero no estás pensando en el público real, que el 90% de la gente que está aquí no va a ir a otra work camp, a otra ciudad. ¿Cuántos sois de fuera de Madrid y habéis venido hasta work camps? ¿Cuántos de vosotros tenéis planeado ir a más work camps este año? ¿Ya no sois tantos? Sí, pero son muchos. Pero son los cuantos. Sí, sí, pero... Al final ya somos una sexta. Fernando. Es que la comida está muy buena. Algo más que nos van a echar. Nos parecen que son muchas a los que vamos a muchas. Pero para la persona que es de Pontevedra, que no sabía ni que había un grupo de meetup de una cosa que se llama Wordpress allí, el que haya un evento en Pontevedra, que igual hay tres eventos en todo el año, en general, de cualquier cosa, pues es genial. A ver... Ha empezado tú. Eso si se come, que no vea. Pero bueno, mal ejemplo. Vamos a poner, yo qué sé, Navatejares, el pueblo de mi madre, 50 habitantes, ¿vale? A ver, pues a ellos sí que las aportará, lógicamente. Y ayuda a que se difunda, que se disemine, que se conozca Wordpress. Con lo cual, bueno, yo siempre digo a la gente que se lo va a enviar a los de Villalba y dicen bueno, ¿por qué no hacemos una WordCamp ya? ¿Para qué? ¿Vale? Somos suficientes para hacerla. O sea, la WordCamp... Habrá WordCamp de todos los tamaños. Habrá WordCamp muy grandes, otras más pequeñas. Tiene que haber un poco de todo. Porque a mí también... Estas cosas, esto no lo paga el ayuntamiento, como digo yo siempre. Esto, obviamente, lo pagan los sponsors. Y los sponsors, pues tampoco van a poder estar en todas. Porque no les interesará. Igual les interesa ir a Madrid o a Pontevedra, pero no a Villaconejos de abajo. Con lo cual, pues habrá que plantearse WordCamp más, recoletas más, una cosa más rurales también. No, es verdad. O sea, un evento para difundirlos sabiendo cuál es tu público objetivo. Que mola que vayamos los de siempre, lo que parece que estamos de turné como los cíngaros, por todas las estas, porque nos mola también. Como los cíngaros. Y nos lo podemos permitir, y nos lo podemos permitir, pero si no, hay gente que no. Y al final tendrá WordCamp, pues no. O igual hay WordCamp que un año sí y otro no. Yo creo que entraremos en una dinámica bastante más normal y natural. A pesar de que yo siempre he sido, de que en España debería haber, como mucho, dos WordCamp. Bueno, vamos a ir terminando para dar paso a alguna pregunta. Yo creo que al final un poco coincidían, ¿no? Todos en el tema de las WordCamps. Más o menos, quitándolo de que debería haber dos. Pero bueno, me parece un poco exagerado lo de solo tener dos. Lo de solo tener dos, ¿vale? Yo que sí me he recorrido bastantes. Me ha sorprendido, por ejemplo, poder de convocatoria de sitios donde nunca hubiera pensado, por ejemplo, en Chiclana o en Gran Canaria, que nos juntáramos 200 personas hablando de WordCamps. Es que yo quiero decir una cosa sobre eso. Es que precisamente la experiencia, las estadísticas nos dicen, es decir, nosotros desde WordCamp Central, que es cuando al final hacemos los informes anuales, la experiencia nos dice que muchas veces en ciudades más pequeñas, es donde muchas veces hay más poder de convocatoria. Porque cuando tú vives en Barcelona, vives en Madrid y tienes 600 eventos al año, o el que dice 600 dice 6.000, ¿vale? Al final, desde el punto de vista de evento de tecnología tal y cual, pues hay muchísima más competencia. Y la gente tiene para aburrirse. Pero si tú haces un evento de tecnología en Pontevedra, a lo mejor hay dos al año. Y al final... Es verdad. Y el otro es la semana siguiente que da WordCamp, o sea, que sí que os queréis quedar. Por lo menos no coinciden, como hacemos aquí, que siempre coincidimos con la copa y con la... Pero, por ejemplo, en Chiclana, es que no es Chiclana, es la bahía de Cádiz completa. Entonces, tenemos ahí mucho tirón. Y es verdad que casi todas las cosas que se hacen, se hacen en Sevilla. No se hacen en Cádiz. Cádiz es un sitio pequeñito donde se hacen pocas cosas. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo para alguna pregunta. Tenemos las cervezas que si no se nos van a calentar, ¿vale? Os lo apremio para el tema de la brevedad de las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo a estos cuatro que tengo aquí? Buenas tardes. Si habéis estado un poco comentándolo, pero bueno, quisiera compartir un poco una sensación y a ver qué opinéis vosotros. Era, en parte, por lo del tema de la comunicación o el marketing. ¿No os da la impresión que falta algo de eso, de comunicación o de marketing, hacia abajo para que la comunidad crezca con nuevas aportaciones de gente más joven y hacia arriba para que las empresas empiecen a dejar de ver WordPress como el clásico software para hacer blogs? Estoy totalmente de acuerdo. Yo te respondo ahí en eso. Yo quiero decir que desde hace cosa de un año y medio, uno de los 18 equipos de contribuidores de WordPress es el equipo de marketing. Es un equipo súper nuevo y cualquier persona que entiende de marketing es bienvenido a unirse y es bastante activo, pero hay un problema ahora mismo en el que se está intentando buscar solución y es que el equipo de marketing ahora mismo, como cualquier otro de los equipos, el equipo global trabaja en inglés, ¿vale? Entonces, cuando hacen campañas o cuando crean contenido y crean cosas para ayudar a los grupos de mitad, para crear cosas, para ayudar al proyecto en sí, ahora mismo, pues evidentemente, ese contenido está en inglés y la gente puede acceder a él en inglés, pero eso no llega al que está en Tailandia y solo habla tailandés o al español que no habla inglés, etc. Y ahora mismo se están buscando soluciones para intentar tener eso en translate.wordpress.org y que también el contenido del equipo de marketing sea traducible por el equipo de traducción. Rafa, que quería añadir algo. Te respondo muy rápido. Nosotros, por ejemplo, en la mitad de Sevilla intentamos hacer cosas con los colegios y con los institutos y de vez en cuando, pues darle alguna charla y tal, explicarles que es WordPress, WordPress.com y no sé qué, y con los institutos sobre todo, con los que se dedican a programación un poco, con los FP, explicarles que tienen ahí un ecosistema que pueden utilizar, cómo se freelancen, etc. Y hacia arriba no lo intentamos porque el empresario sevillano es una cosa muy dura de pelado. Tenías que haber aprovechado la feria esta semana para ver a los empresarios. Ya la aproveché hasta que me pusisteis una WordCamp Madrid en pleno fin de semana de feria. O sea que al final hay demasiadas WordCamps o nos faltan fechas. Última pregunta. Que luego, por favor, no os mováis ninguno. ¿Vale? Que tenemos mensaje importante de la organización. No veo nada. Por aquí, por aquí. Por allí. Bueno, antes de hacer la pregunta, como he visto tantas manos levantadas de gente que va a ir a próximas WordCamps, que sepáis que la de Bilbao es 19-20 de mayo, os esperamos por allá todos. Aprovecho. Espacio patrocinado, sigue. Eso es. Una pregunta que también es, no sé si es pregunta, reflexión, a ver qué os parece. Estamos hablando de que la comunidad cada vez crece más. Y esta mañana alguien ha preguntado que levantara la mano a la gente que era la primera vez que venía a una WordCamp y había un montón de gente. Recuerdo que el año pasado se hizo la misma pregunta y había un montón de manos levantadas. Entonces, ¿cómo es posible si todos los años hay un montón de manos, no estamos perdiendo a gente por detrás? No, porque el año pasado, que me corrija Fernando, éramos 240, ¿no? Este año somos casi 500, tiene que haber 200. No somos aquí, en todas pasas. Sí, pero tú no puedes tener, a ver, esto es una cosa de evangelización en parte. Entonces, tú aquí evangelizas un poquito y habrá gente que se lo pasará estupendamente bien hoy, después con las cervezas conocerá a gente y dirá, o pues aquí he encontrado un ecosistema guay, pero es que a lo mejor el año que viene no le viene bien la fecha o se va a otra, o simplemente no le apetece venirse a un congreso o al final ha estado aquí, ha visto que todo esto es una posibilidad que tiene, una oportunidad de negocio, pero no continúa con ella. Nosotros no podemos decir que ahora, o ni podemos pretender, que el 100% de la gente que venga siga siendo el 100% de la gente que vamos a tener. La evangelización no va así. Con la experiencia de los nuevos, ¿repetiríais? Bien, los que han respondido han dicho que sí. Los que habéis respondido, pregunta trampa. Vamos a intentar el año que viene no ponerla en feria, ¿no? No, por mí me hacéis un favor. Bueno, nada más. Un aplauso aquí para ellos cuatro. Y gracias por venir a la World Cup Madrid.